Mi alma herida la deriva pero soporto las patadas Puñetazos y emboscadas que me da la vida El alma apuñalada pero quiere que siga en este laberinto su salida Que no me sabe a nada ni mi propia saliva Mi mente aunque es valiente no se olvida De que está en el punto de vida de la gente incoherente Que se autocastiga Lucho con el tiro y soporto las patadas Junto con el don de esto no se acaba Grandes compañeros en esta mi escalada Tu llegaste a la cima a base de mamada Que como lo se se nota en la mirada Se nota en el miedo frente a esta banda armada Yo correso día a día con cada parrafada Tu sigues siendo pez de aguas estancadas Quieres cumplirme lo siento yo me hundo solo Cada vez que me meto en mi mundo y me hago un vol Lo veo todo confuso pero empuño en mi boli y aprieto los ojos He salido tantas veces de mi agujero pero no he limpiado el lodo Ahora es tiempo de reflexión sesión de lucidez ante la estupidez De no caminar en el sol aquí como un pet No dejo que me escumben por eso sobrevivo Soporto tus golpes aun estando al pilo del barranco Al que te amamos vida yo lucho por respirar Tu por fama basta y viva No te veo bien pareces estar cansado Los golpes de estos yacos te han dejado destrozados A mi me han enseñado como susitir Bateo en la cito yacos y género para sobrevivir Sé que me apuntas con tu alta pero tus balas no me alcanzan De equilibrar la balanza sé que es difícil Y más hoy en tiempos de crisis porque tuve que ser ese invertido Que no creía en sí mismo, no veía más allá de mi abismo interior Menos mal que la luz me guió, me sacó del ataúd Me grudo, suerte hoy soy más fuerte Soporto las patadas, puñerazos e insultos Soporto las críticas y vi que puede haber contra mi grupo Soporto animiados que dicen ser los mejores Y luego se quedan en blanco contra mi hermano el dote No te equivoques, yo estaba probando el micro Reviento puertas a patadas como el nitro Debo siete años desde que empecé junto a serio Y mi recompensa es consolar este hemisferio La envidia es mala, yo tengo la furia de un tigre de bengala Y no se apaga el veneno de cobra O pagas o cobras, nada se regala Así que jala, el mundo es duro si te quedas atrás Te dan las patadas El secreto es saber esquivar y poder superar No te hundas camarada, tienes que gritar ¡Llea! ¡Gracias!